Es increíble que después de cuatro años estamos jugando Ghost of Tsushima. Realmente nunca lo jugué, nunca lo jugué cuando salió, lo compré, sí lo compré, pero nunca lo terminé. De hecho, si jugué cuatro horas del juego, me lo fue mucho, pero tiene que salir en PC y aquí estamos, corillo. Oye, bienvenido nuevamente al canal AmoleroTV, sé que he estado un poco alejado, llevo tiempo que no subo contenido. La razón es porque mi PC, ¿qué pasó aquí? Espérate, mi PC murió. Tuve problemas técnicos, pero sé que no tuve, o sea, no he podido crear contenido, pero estamos de regreso, querido. Estamos de regreso, vamos a darle zoom, va, gozo Tsushima, recuerden darle like, comenten, compartan y lo más importante de todo, la campanita, corillo. Déjenme saber en los comentarios, si quieren más jueguitos de gozo Tsushima, que entiendo que sí. Quiero que vamos a dedicarle a esto, vamos a meterle, vamos a meterle. Digo, si siempre digo lo mismo y nunca lo termino, pero empecé, corillo, empecé. Estamos en PC, full setting, full high, todo. Hasta que explote la computadora. Esto es lo que vamos a hacer, explotar la computadora. Vamos a enseñar, corillo, zumba. Vamos a ir para encima. Para que sepan que lo último anda en PC, vamos a ver cómo estamos corriendo. No está tan caliente, estamos ahí, 130. A ver, estamos jugando full setting. Estamos jugando full setting del juego. No tengo subtítulos aquí, espérate. Wow, 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 wow. Sustítulos. Español. Ahí está. Full setting, high setting, estamos todos muy high y todo. Estamos corriendo. Estamos ahí. Estamos bien. Para jugar el high setting, estamos bien. Vamos a ver si la computadora explota. Puede que explote también, pero vamos a ver. Hoy día, voy a morir por mi pueblo. Hay milas de ellos. Vamos a enfrentar la muerte. Vamos a enfrentar la muerte. Tradición. Courage. Honor. They are what make us. We are the warriors of Tsushima. We are samurai. Oh, se ve brutal. Mira la grama. Quiero ver el gameplay. Vamos a ver cómo es el gameplay, ¿verdad? Vamos a ver cómo corre el gameplay, ¿verdad? Cómo se siente. Escucha o qué es allá del juego, del PC. Que realmente estos juegos... Se necesita una sub... O sea, se necesita una PC bien monta. Para que tú puedas ver el potencial del juego, ¿verdad? Pero se ve bien. No. Haru Nobohadachi. Habla de份 de Dios Invernal de Dios Invernal de Dios Invernal. ¿Qué es que esto se llama? ¡¿Oye! ¡Semunai! ¡Túú! ¡Surenda! ¡No desergémosse a la libreza! ¡No libreza! Ok. Hay algo aquí que no cuadra. Español. Que es español latinoamericano. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Wow. Aquí vamos. Día de diablo. Oh, shit. Aquí fue. Aquí vamos. Uy, diablo. Qué brutal se ve esto. Mira. ¿Cuánto estoy corriendo aquí? 140. Wow. Wow. Que quede claro que estamos jugando a high setting. Wow. Wow. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pequeña transición ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Ha within the Kal concerts Dragun I'm Koto cousin Kublai grandson of Genghis Brother You are warrior I can see that Mira el sudor bajándole por la cara Mira el sudor ah ha 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 Do you know how I prepared for today I learned I know your language your traditions your beliefs which villages to tame and which to burn so I'll ask you once again samurai do you surrender Nunca. 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 Como le vas a ver subir por la cara Un momentito Muy bien, continuamos Continuamos Hay Alguien salvó Me escogió aquí Quizás tienen mi espada No, ahora va a sonar la alarma Alguien cerró su espada Un guerrero Mi arma Pero mejor que nada Espera ¿Qué es el diagra? ¿Qué es el diagra? ¿Ahora? ¿Cómo están tus espadas? ¿Puedes correr? Creo que así ¿Dónde está mi espada? No aquí ¡Ahora! Aquí Nuedo kendi también No Skü Bajas Me No, no Puedes傷me Ciudad tor Serene Orada Un saludo AJA São Cüs PAS ¿Quién eres? ¿Quién eres? No podemos hacer nada, güey. Lord Shimura was with me on the battlefield. Dejito, get him. Nina, wait. Lord Shimura is my uncle. You're Jin Sakai? The Jito's nephew? I have to know. Did he survive? I think so. The Mongols took him prisoner. Where did they take him? East, along the coast. Toward Castle Kaneda. They must be holding him inside, celebrating their victory. I could take them by surprise. You'll be killed. Or I'll rescue Lord Shimura. Then help him drive the Mongols into the sea. He can contact the Shogun. Call for reinforcements. I didn't nurse you back to your health, to watch you throw your life away. Why did you save me? I couldn't leave you to die. I need your help. Lord Shimura can help our whole island. And he's the only family that I have left. Let's move. Bitches. We can't help him now. Look up. Read us. Through here. Move. Oh, shit. We cleared the road. If we cross, someone's bound to see us. I'll take that chance. Wait. The guard. Now. Come on. More guards. We'll take the roof, Tom's. You climb roof. Scavenge battlefields. You're a thief. When I need something, I take it. Like my katana. I traded it for food and medicine. You what? Don't worry. I'll find the buyer. Get your sword back. The food changed the katana. I've got a mom right ahead. Take whatever supplies you can carry. This is someone's house. And they're not coming back. I'm coming out. You're myeleriandre. You have to go. This is someone's house. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ha hecho esto a ti? No a nadie Te enseñaré a defender a ti Sé cómo luchar Para maestrar tu blade debes primero controlar tus emociones Esta parte aquí se ve bruta, hermano Ok, aquí vamos Yo recuerdo esta parte ya Vamos a ver lo que has estado practicando Tente de golpearme Sí, padre Qué brutal se ve esta parte Las matas rojas y eso Si habías jugado así Tu atacarías no habría bruciado tan fácil No era una lucha fair Imagina que se ha vuelto para terminar lo que empezó Y usará todos los trucos que conoce ¿Cómo te defenderás? Ah Contesté malo Contesté malo Y nunca me caigo a su nivel No importa lo que temprano Sí, hijo Ahora, rompe mis defensas Me muestra que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje No importa lo que me da la fuerza No importa lo que me da la fuerza Me voy a morir. ¿Vale? No me voy a mentir a ti, Jin. Ahora, por un cambio, intento bloquear mis ataques. No me voy a ir fácil a ti. Un gran gran. Buen. Me siento. ¿Podemos tomar un descanso? No hemos terminado. Encontro tu descanso y lucho en la dolor. Buen. Este es tu medidor de determinación. Aprovecha este recurso para sanar y utilizar otras habilidades. A ver. Buen forma, Jin. Muy fácil. ¿Vale? 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 No, entonces... ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Como yo guardé la espada Tiene que haber una manera de como yo guardé la espada, ¿no? ¿Sabes? ¡Suscríbete a sus huesos y los matérenos sin un sonido! Sin honor No romperé mi código ¡Faceme invader! ¡No! ¡No! ¡That's close! ¡We can't save everyone! ¡I'm done running! ¡And I can finally help! ¡Dammit! ¡ preparations! ¡Todos! ¡Notes mensen escape! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Beneering amag Ск支杯 tomuka, tot en��는 maestras! ¡Estén sanitarios muertos! ¡Visten que todo el port de la escena! ¿Tienen que esconder una lugar? Tu o que fenómeno el templo de Golda en nuestras promedas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir a los huesos! Son los huesos de samurái, algunos que no nos llevaron a la batalla. ¡Lunos para ellos! ¿Y nosotros? ¿Qué hueso quieres? ¿Cómo yo...? ¿Cómo...? ¿Tiene que haber una majera? ¿Tiene que haber una majera? Yo guardo la espada. ¡Ah! 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 En blanco. Novo. Castillo Caneda Castillo Caneda Desafiar a los mongoles ¿A entrar en trine de enemigo? ¿Puedes desviar a un enemigo algún día? ¿A vez que tu amigo se acerque te mantén presión? ¡Ok! ¡Ven por Lord Shimura! ¡Yom Hige, Samurai! ¡Yom Hige, Samurai! ¡Yom Hige, Samurai! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es eso?! No suena sorprendido ¿Qué es todo ese ruido? No estoy seguro Los mongoles los tiraron a la pared El combate, de verdad que... El combate se siente smooth ¿De verdad que se siente smooth? ¡Ah, ¡ah! ¡Pierta de movimento! ¡No podemos retretar! ¡Si hay, Jablo! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque de mí. Tu padre fell en la batalla, salvando su único hijo. Su recompensa es una muerte de un guerrero. Ahora, tú vas a llevar su legado. Tu padre de espíritas reside dentro de su blade. Él siempre está con ti. Amén. You will come to my fortress As my ward Today Say goodbye to your father I don't remember this Father How do I see? Father mira el forest el bosque wow wow khan was there i failed my uncle at least you're in one piece i swore to protect this island with my life and now the mongols have stolen our home killed our samurai he forgot what it's like to fight someone stronger than you to feel weak sometimes when you're staring death in the face you have to do whatever it takes to survive the khan expects to fight a war against the samurai he will anticipate our every move unless we find new ways to surprise him that's how we'll save lord shimura and retake our home we'll need some help write us the khan's attack dogs there's too many of them hide in the grass they must be they must be searching for you bastard scared of the horse ay 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 yo estoy callao porque es que estoy apreciando la textura de este juego mira esto, mano no oh no nice trip the mongols must be hunting you we should split up i'll draw their attention while you escape i'm not leaving your side until we've saved my brother First, I need to find more allies Trained warriors Like Sensei Ishikawa And Lady Masako Hadachi They can help My brother can help too Once we save him, you'll have the island's Best blacksmith in your debt He'll make whatever tool you need to save your uncle Something to scale the castle walls? You dream it Taka can make it Where are they holding him? He was captured near Kechi Ride there and ask around I'll join you soon Taka won't last long in the Mongol cage Yuna We will save your brother And your uncle Diablo, que brutal, hermano De verdad que Que tengo En verdad me pompio a A terminarlo, de verdad Yo voy a arrochar No voy a arrochar, voy a jugarlo Pero de verdad que me Me pompio a jugarlo Volvemos Porque este juego Literal lo tengo En Playstation Era para allá Ah, ya no Que cabrón Se ve esto Que brutal Se ve esto Mira esto Atuendo del viajero Atuendo del viajero Oye, vamos a dejarlo hasta aquí Aquí vamos a terminar esto Porque es que realmente Sí, voy a seguir jugándolo Voy a traerle más contenido A este juego Este Vamos a presionar aquí A ver Isla de Tuchima Explora Tuchima Para encontrar nuevos lugares Esto es un relato O sea, esto es un Esto es una misión nueva Esto es un Main Mission Ok O un Main A medida que tu A medida que tu leyenda crezca Aprenderá a poder hacer técnicas nuevas Ok 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 Perfecto Estamos Elige tu siguiente destino Vamos a ir para acá El código del guerrero Busca ayuda en el sur de la aldea Pues si quieres Ok Mano, de verdad que está brutal Miren esto Wow Full setting Full setting ¿Y cuánto estamos? Estamos ahí bastante Bajo un poco Pero mira Full setting Corillo Full setting Estamos jugando esto Yo tengo que Espérate Vamos a ir para acá Aquí Aquí Full setting Oye mi gente Gracias por el apoyo Y gracias por Verdad Como dije Como dije El principio del video Lleva tiempo Porque no subía contenido Gracias por seguir entrando A ver mi contenido Y por mantener el canal ahí ¿Me entiendes? Activo Este Pero mira I'm back Seguimos con los contenidos Seguimos por encima Corillo Oye había dicho Hace tiempito Antes de irme Había dicho hace tiempito Que iba a ser directo Lo voy a hacer Corillo Y creo que el directo Lo vamos a hacer en Twitch Y YouTube A la misma vez Vamos a estar haciendo directo En ambas plataformas ¿Está bien? En ambas plataformas Vamos a hacer dual stream So Twitch Por la violeta Y por la roja Vamos a estar haciendo directo Corillo Pero nada mi gente Los quiero Los amo Gracias por el apoyo Y nos vemos a la próxima Corillo Zumba Vamos por encima ¿Te gusta cabrón?